Valoro la temporada regular, al principio nos costó, somos el equipo más joven de la competencia, terminamos siendo el mejor récord de una temporada regular del filial. Contento por eso, pero sobre todo más contento por la evolución de todos los chicos. Es parte también del objetivo, obviamente importa el objetivo grupal, pero que haya muchos chicos jóvenes con muchísimo futuro, eso es lo más importante también y todos los jugadores son mejores jugadores hoy que cuando arrancaron y se fue notando la progresión, se fue notando el trabajo y contentos. Terminamos quinto, se nos escapó el cuarto puesto en el último fin de semana, pero ya habíamos entrado a playoff hacia ya un par de partidos y muy contento por cómo trabajaron todo el año. No, espectacular, espectacular. Me habían dicho que era una familia desde afuera antes de llegar y fue el doble, o sea, muy contento, me recibieron con los brazos abiertos. Me siento en casa, que no pensé que lo iba a decir fuera de Argentina. Yo trabajé en Japón, estuve en otros países también y estuve en Burgos el año pasado, que también estuve muy bien, pero lo del recibimiento acá, muy contento y nada, con ganas de seguir estando. Bueno, a ver, vamos con la ilusión y tratar de llegar lo más lejos posible. En la segunda vuelta tuvimos nueve victorias seguidas y le ganamos a los de arriba, a los de abajo. De visitante perdimos un solo partido con Cartagena y el resto pudimos ganar todos. Entonces, estamos con confianza y sentimos que le podemos ganar a cualquiera. También un poco disfrutar y jugar un partido con un poquito de presión, con gente en la pista. Así que, nada, disfrutarlo, tratar de llegar lo más lejos posible y sin ningún tipo de presión, pero tratando de ganar a cualquiera.